Ok, en esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden enviar notificaciones de WhatsApp tanto de texto, imágenes o documentos desde un código hecho en Visual Basic Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es generar un token de sesión para esto ingresamos a esta web Ok lo esperamos y lo primero que hacemos es seleccionar esta opción, generar token esperamos a que nos devuelva un código QR luego de ahí ya nos devolvió, entramos a nuestra aplicación de WhatsApp dispositivos vinculados, vincular un dispositivo y lo seleccionamos una vez que esté vinculado dentro de nuestros dispositivos va a salir como un dispositivo vinculado Google Chrome, Mac OS Ok, y ya nos entregó un token de sesión ese es el código que vamos a guardar Ok, y por acá voy a tener la aplicación que está hecha en... vamos a poner por acá el nuevo token de sesión que tengo lo que vamos a hacer por acá es importar la librería RedChar un poco para crear el cliente de API Red del tipo POS, ponemos la URL ponemos... por acá vamos a enviar los mensajes que vamos a enviar a este número le vamos a enviar prueba de visual... de visual basic, vamos a enviar una... una... una imagen... una URL... esta URL va a tener... a ver vamos a ver que tiene... esta URL tiene una imagen... ok, esta imagen vamos a enviar un PDF... a ver vamos a enviar... a ver... este no es... ya... vamos a enviar este PDF de acá... ok... adicional ya... entonces vamos a agregar una línea más a este código... super y pegar... a este mismo número le voy a enviar esta imagen de este PDF de acá... vamos a reemplazar acá... ok... listo... también estamos enviando una imagen en base 64... ok... y lo único que tenemos que hacer es... seleccionarlo y ejecutarlo... entonces se va a ejecutar la aplicación... se está enviando la notificación... esperamos alrededor de 20 a 30 segundos... a que se termine el envío... ok... una vez que se envíe nos va a confirmar... dentro de la descripción del video les voy a dejar el proyecto... que está construido en visual basic... para así echar es lo mismo... no hay mayor... no hay mayor complejidad ahí... ok... mira... ya me respondió... ok... se notificó... entonces... si vamos al número al cual... le he notificado... le deben estar llegando los mensajes... este número al cual le he notificado... le están llegando los mensajes... por acá le está llegando el esto... la imagen... la imagen y el archivo que... ok... listo... eso es lo que quería mostrar en esta ocasión... o... si no...